... Bueno, lo que hicimos fue una demolición controlada. Se trabajó con explosivo, un explosivo que se seleccionó específicamente para el trabajo, para que no hubiera proyecciones, no poner en riesgo a nadie, que tuviera la capacidad de romper toda la estructura y que colapsara de la forma que ustedes vieron que colapsó. Sacarlo de la forma más segura y produciendo la menor cantidad de daños posible alrededor, que quedó dentro de lo que nosotros calculábamos, que para nosotros la satisfacción está ahí. Nosotros llegamos a la detonación del tanque a través de la provincia, una empresa que hizo un tanque nuevo de agua, porque ya se había analizado la estructura y estaba en riesgo, ya era una estructura muy vieja, y los soportes del tanque, con la altura que tenía, casi 40 metros, era peligroso ya su existencia. De trabajo administrativo, estudios de impacto ambiental, análisis de las estructuras que estaban cerca, fueron un par de meses. Y de trabajo real en el lugar, fueron 10 días continuos, de que empezamos al día de hoy, se trabajó 10 días a 10 horas diarias. ¿Qué tipo de explosivos utilizaron? El explosivo se llama Emulex, es un explosivo que se utiliza para minería de cielo abierto, para apertura de caminos cuando hay que romper rocas, que es lo que nosotros estábamos buscando. Cuando uno busca, busca gran capacidad de rompimiento, mucha vibración, pero poca producción de gases, porque los gases son los que hacen de que se proyecten cosas, o se rompan vidrios, o sea, hay un problema. Lo que buscábamos era eso, que bueno, gracias a Dios, fue exactamente lo que pasó.